Si a veces hablo de ti, no pienses que aún te quiero Es solo porque recuerdo Lo que contigo sufrí Si a veces hablo de ti O ves que brillan mis ojos No creas que es tan lloroso Es que mi risa es así Que cuando lloro por ti Ni las estrellas lo saben Yo lloro cuando no hay nadie Que te lo pueda decir Que cuando lloro por ti Lo hago tan para adentro Que ni mi piel sabe cierto Que muero pensando en ti Que no, que no, que no, que no Que nunca podrás saber Si todavía te quiero O te deje de querer Que no, que no, que no, que no Que nunca podrás saber Si todavía te quiero O te deje de querer Que cuando lloro por ti Lo hago siempre en silencio No 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 Gracias.